Ven a jugar una ronda de minigolf en Taíno Minigolf con un campo de 18 hoyos. Contamos con un café ofreciendo pizzas y cervezas artesanales miércoles a domingo en Aguadilla. Come play a round of putt-putt at Taíno Minigolf with an 18-hole course. Serving craft beer and pizza Wednesday to Sunday located in Arboría, Puerto Rico. Ven a jugar una ronda de minigolf en Taíno Minigolf.